Recuerde que el gobierno decidió mantener la zona de catástrofe para toda la región de Coquimbo. Vamos a preguntarle también a Felipe Leiva cómo se ha vivido esa medida y cómo ha transcurrido esta jornada. Felipe, estamos ya contigo. Sí, Maca, muy buenas tardes. Era una demanda de los vecinos de acá, del sector aledaño a la costa, probablemente tal, aquí en la región de Coquimbo. En el sector de Baquedano me encuentro yo durante toda esta mañana que ha sido uno de los más afectados. En ese sentido, por el terremoto a nivel estructural, pero también por lo que arrasó el tsunami y cómo quedaron los hogares. Vamos a mostrar imagen en vivo de lo que ocurre en este momento porque labores de limpieza se están desarrollando en este momento. En la mañana fue solamente por parte de los vecinos, después empezó a llegar maquinaria pesada para empezar a remover los escombros, que es la primera gran medida que tienen las autoridades. Limpiar las calles para poder finalmente ver cómo se van a ejercer los apoyos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Vivienda, sobre todo por los daños estructurales. Ustedes pueden ver imágenes ahí de viviendas que están prácticamente en el suelo, otras que están inhabitables y no se puede finalmente volver a tener su hogar normalmente. Es por eso que las autoridades hicieron este llamado para tranquilizar un poco a la gente, entendiendo la situación también de que muchos perdieron todo, sobre todo porque aquí también se da particularmente dos cosas. Están Macaúna, que están las casas, pero aledaño de las casas están locales comerciales o algunos talleres, por ejemplo, de radiadores de autos que tenía una persona durante la mañana y conversábamos con ella. O sea, pierden su vivienda y además su lugar de trabajo habitual. Es por eso que necesitan ayuda. Denunciaban también que los militares en este estado de excepción constitucional, por esta emergencia que provocó el terremoto y el tsunami, no se estaba concretando. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo por el tema de los saqueos y que se concretaron durante la noche. Hubo una especie de monitoreo por parte del ejército, bastante breve, dicen los vecinos, pero ahora ya hay militares en las calles ayudando en labores de limpieza y vamos a ver cómo se desarrolla la labor de seguridad por parte del ejército acá en esta zona de Baquedano, que yo te decía está justo en el sector costero de la región de Coquimbo y por eso fue bastante afectado por el tsunami. Están los militares en terreno porque Germán Ollarsun decía, se encontraban en una zona, ahora llegaron a Coquimbo y estaban recorriendo para hacer el catastro inicial de lo que ocurre acá en esta parte de la región de Coquimbo, sobre todo porque más allá de la labor de limpieza tiene que haber el tema de catastro concreto de la gente que perdió su vivienda, de en qué estado están, qué se va a hacer con ellos y por eso están los ministros en terreno. Estamos con la ministra de Vivienda, Polina Zaval. Ministra, estamos en vivo para CNN. Ahí se está comando porque viene salvando también a la gente. Ministra, estamos en vivo. ¿Cómo ha visto usted en este primer recorrido para iniciar este catastro oficial de las viviendas, sobre todo por los daños estructurales y por también lo que dejó el tsunami? Bueno, tal como nos hemos dicho desde ayer, aquí en la región de Coquimbo tenemos impactos muy disímiles respecto de lo que ha significado con este terremoto. Ayer en la provincia de El Choapa observamos fundamentalmente daño al interior de las viviendas, viviendas de adobe, muros de contención, viviendas construidas en forma irregular que hay que regularizar. Sin embargo, acá hoy día en la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo, tenemos el impacto directo del tsunami. Y este es un impacto en una zona que tiene uso mixto. Acá estamos, ustedes lo ven todos, una zona tremendamente afectada por el agua, donde tenemos actividad industrial, actividad comercial y actividad residencial. Por lo tanto, la primera tarea a la cual estamos todos abocados hoy día es que están llegando, ustedes ven, patrullas del ejército por distintas partes para limpiar, despejar y brindar seguridad y proteger los bienes que son el patrimonio de las personas, pero también su actividad productiva. En segundo lugar, estamos trabajando con el municipio, con el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda, haciendo un levantamiento o un catastro único, coordinado a través de una ficha que ha elaborado el Ministerio de Desarrollo Social, en una plataforma que nos conjuga a todos para hacer de una manera eficiente y sencilla el reconocimiento del impacto que esto ha tenido. Y en tercer lugar, ya estamos conversando con el alcalde, acá va a llegar el Ministro de Obras Públicas, acá, viendo cómo de alguna manera o qué instrumentos vamos a poner al servicio de esto. Algunos instrumentos los haremos directamente con el Ministro de Economía para pensar en cómo apoyamos simultáneamente el que se reanude la actividad económica y en segundo lugar, que se mejore la residencia. Otro, estábamos recién conversando con el Ministro de Obras Públicas, serán las inversiones que tendremos que hacer en el borde costero, con los aprendizajes que ya tenemos del 27F, de obras que son de gran impacto de espacio público, pero a la vez conjugan medidas de protección. Y otra será lo que tenemos que hacer con el alcalde, que estamos justo en la etapa final de la adecuación del instrumento de planificación territorial, del plan regulador, y en ese caso tendremos que ajustar en el plan regulador las normas urbanísticas que permitan conciliar estos distintos usos y el hecho de estar al borde del mar. Ministro, ¿qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, tenía locales comerciales que se habían ganado algunos subsidios justamente por el fósil para tener este emprendimiento de, por ejemplo, talleres de radiadores de auto? ¿Qué va a pasar con ellos de aquí en adelante, más allá de las primeras acciones que tiene que hacer la autoridad, que es el tema de la limpieza y ver cómo se va a llegar con la ayuda? Bueno, tal como lo dijo la Presidenta ayer, nosotros vamos a abarcar y vamos a abordar y nos hemos comprometido con las distintas situaciones y por eso que en el caso del fósil, que depende del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Economía, tenemos que ver cuáles son los instrumentos de fomento o los instrumentos de emprendimiento que facilitan la reactivación de la actividad económico-productiva que tiene la familia. Pero para eso tenemos que también rehabilitar al barrio para que puedan empezar a operar. Así que no se preocupen porque si hay algo que hoy día la Presidenta nos ha demandado a todos y nos ha instruido, es la coordinación entre nosotros, de tal manera que la reconstrucción no sea un pedazo de cada uno de nosotros, sino que una actividad articulada con el municipio, con la comunidad, el gobierno regional y los distintos sectores. Muchas gracias por conversar con CNN. Bueno, seguimos nosotros aquí trabajando en MACA porque también está el Ministro de Obras Públicas, nos vamos a ver un poquito por allá, teniendo en cuenta que también hay maquinaria que está pasando por este lugar. Ministro Alberto Núñez, gracias por conversar con CNN. Ha estado en distintos puntos, le tocó ir al tema de la caleta que está bastante destruida con el tema del tsunami, más allá de los daños estructurales del terremoto. ¿Cómo se está abordando ese problema y los accesos que me imagino que ya han estado mucho mejores que en un inicio? Mira, recuperado en términos generales, todavía algunos puntos que no, el agua y la electricidad y la conectividad en cada uno de los centros urbanos para poder llegar con la ayuda, el foco está puesto aquí en la zona de tsunami en general. Y tiene varias etapas, la primera etapa es limpieza y seguridad pública, esperamos contar con seis cuadrillas, cada una de estas cuadrillas con una máquina retroexcavadora y dos camiones para ir sacando el material, limpiando los accesos y de la misma forma ustedes han visto cómo con la instrucción de la Presidenta ayer ya empieza a haber efectivos militares para resguardar la seguridad pública. Ese es el primer foco. En paralelo las ayudas, ¿no? Las ayudas en vivienda, está la Ministra de Vivienda, en Economía, los pescadores, está el Subsecretario de Pesca reunido en este momento con pescadores y estuvo el Ministro de Economía ayer. En fin, en cada una de las áreas las ayudas. Y lo tercero, la reconstrucción, está nuestra directora nacional de puertos justamente haciendo la evaluación con un equipo de ingenieros de cuánto es lo que tenemos que reconstruir y cómo esa reconstrucción se hace de manera tal de no afectar la actividad pesquera. Es algo no fácil en un terremoto de 8,4, pero resuelto en términos generales el agua, la electricidad y la conectividad con cada uno de los centros urbanos, el foco está aquí en la zona de tsunami. Ministro, preguntarle, ¿cómo se puede llegar el mensaje a la gente teniendo en cuenta que hay muchas demandas? Son varios sectores, está bien focalizado el tema del tsunami, pero hay sectores bastante graves respecto a la situación que han vivido con el terremoto y después el pasar de las olas. ¿Qué se le puede decir a ellos respecto a las medidas que se están tomando para que obviamente no haya desesperación? De hecho, hubo una manifestación cerca de la Ruta 5, teniendo en cuenta que no llegan los militares hasta la hora de la mañana, por lo menos. Bueno, la verdad que cuando nosotros decimos que vamos a limpiar y no llegan las máquinas, la gente está inquieta, pero cuando las máquinas ya están, como están ahora, esa inquietud la verdad que empieza a disiparse porque sí, se está limpiando. Cuando decimos vamos a instalar seguridad y no han llegado todavía los militares, la gente está inquieta, pero cuando ya llegan y están y ya están desplegados los distintos lugares, esa inquietud también se disipa. Así que estamos en la primera etapa, que es la etapa de limpieza y seguridad pública y la limpieza se ve en las máquinas, se ve con muchos equipos de voluntarios también, pero desde la mirada pública, con la maquinaria y los camiones y la seguridad pública a través del despliegue de efectivos militares, que es lo que estamos viendo, que ya están instalados en esto, en las zonas de tsunami. Ministro, la Presidenta Bachelet dijo que se iba a volver a la región, o sea, juntar con ella, con todos sus ministros que están trabajando en la zona, en Coquimbo. Todavía no conocemos el programa de viaje de la Presidenta, sabemos que viene a la región, pero en función de ello veremos qué es lo más necesario para el desarrollo de cada una de las etapas, de las etapas de emergencia y de las etapas de reconstrucción. El día de ayer el problema se llamaba agua potable, y se llamaba agua potable en Salamanca y en Illapel. Y durante la noche tuvimos un problema también aquí en la Serena y Coquimbo, lo resolvimos, y hoy día estamos con un problema de agua potable más acotado en Tongoy. Pero el día de ayer se llamaba agua potable y energía. Solucionados los problemas del día de ayer, el problema del día de hoy, en general, se llama, junto con la reconstrucción en general, en cada uno de los lugares, también se llama zona de tsunami, y por eso estamos acá varios ministros, algunos subsecretarios también, y directores y equipos justamente, impulsando cada una de las tareas. Ministro, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos a seguir moviendo con Claudio un poquito para mostrarle el tema hasta dónde llegó el agua, que es bastante impresionante. Este edificio que, a nivel estructural quizás, a nivel general, no se ha manifestado tanto el daño, pero el agua llega sobre mi hombro, más de un metro y medio, más de un metro sesenta, por lo menos de haber alcanzado el pasar del tsunami. Ustedes pueden ver acá, y aquí superó incluso mucho esa altura. Estamos hablando de alrededor de tres metros que se pudo ver el agua pasar por parte de los vecinos que veían este panorama desde la altura, porque eso hay que valorarlo. Fue bastante bien evaluado por parte de los mismos vecinos como arrancaron, para obviamente no arriesgarse, cuando venía el tsunami entrando acá a esta zona de la región de Coquimbo, que está en pleno borde costero, junto a la playa, a la caleta que está devastada. Los pescadores han perdido sus embarcaciones, también el mismo lugar de trabajo, son pérdidas millonarias, dicen los pescadores, así como también los locatarios que trabajan a diario por este sector que tienen sus casas junto a estos locales comerciales. Ahora, hay ayuda también de los propios vecinos y gente voluntaria, gente joven que ha venido con pala en mano de escoba también, a ayudar en labores de limpieza, que quizás es la prioridad para empezar a despejar las calles de los escombros, de todo el material que finalmente al recogerse el mar se trajo luego del tsunami y eso obviamente ha sido valorado por los vecinos. Eso sí, y se lo vamos a preguntar al alcalde también, Cristian Galleguillos, que el agua en sí no ha llegado, porque obviamente no hay suministro acá de agua potable, menos electricidad, pero solamente en este sector me refiero, no en la región a nivel general de Coquimbo. Pero están siendo prácticamente los vecinos que traen agua y voluntarios en botellas para que consuma la gente acá como parte de las primeras necesidades que tienen los habitantes de este sector de la región de Coquimbo. Algunos incluso, Maca, llegaron a dormir en la mañana, estuvieron durante toda la noche también esperando que no fueran saqueados las pocas cosas que le quedaron en sus hogares y eso es también lo que preocupa en este ámbito a las personas que viven por este sector de la región de Coquimbo. Vamos a ver si podemos conversar un poco con el alcalde, pero primero vamos a ver si también nos atiende el intendente, que también está monitoreando esta situación, porque estamos recorriendo la caleta, Maca, y de repente empiezan a conversar de que había una manifestación de cerca de 50 personas en la ruta 5, tratando de bloquear como una forma de manifestar y hacer presión para tener los recursos que demandaban. Primero, era el tema del agua y segundo, que los militares llegaran a las calles para empezar a establecer las medidas de seguridad, sobre todo por los saqueos que se estaban registrando durante la noche. Y eso ha sido de una forma arreglado después de esta manifestación, se tuvo que hacer eso para que finalmente los militares, como se había acordado, llegaran a estas calles para tener la seguridad necesaria, evitar los saqueos y también un tema de que darle la tranquilidad a las personas que dejaron sus casas prácticamente botadas porque estaban en el suelo, dejarlas más tranquilas y no tener que pasar algún tipo de miedo para después cuando vuelvan acá al sector ver que habían saqueado gran parte de sus materiales, sobre todo para los locales comerciales y talleres que están justo pegados a sus casas. Y eso es también lo que más llama la atención de los ciudadanos de acá de la región de Coquimbo que se han visto bastante afectados con este terremoto, 8 punto grado Richter y también por el posterior tsunami que arrasó varias casas, se llevó mucho material y yo en la mañana acá, por lo menos las labores de limpieza han dado efecto porque acá habían camiones dado vuelta, había containers que fueron arrastrados cerca de 100 a 200 metros hacia el interior de esta localidad. Y eso es precisamente lo que preocupaba a las personas que viven en este sector. Vamos a ver si nos podemos hablar también con el intendente de la región de Coquimbo, Claudio Áñez, estamos en vivo, intendente, preguntarle por esta manifestación que hubo en un momento en la Ruta 5 exigiendo el tema de los militares, ¿cómo se ha solucionado eso? ¿Vimos militares también ayudando en labores de limpieza? Así es, bueno, desde el día de ayer, bueno, imagínense, nos afectó un terremoto 8.4 y básicamente lo primero que hemos hecho es estar determinando la dimensión de los daños, sin embargo acá, desde el día de ayer a primera hora, habían 100 efectivos militares ayudando en diferentes labores y 100, una dotación de 100 de carabineros que también estaba apoyando. Pero también nos dimos cuenta que por la magnitud del daño era insuficiente, la presidenta decretó estado de excepción constitucional. Y es por eso que además para darle seguridad a las personas y además para administrar el apoyo también en los escombros que aquí ustedes pueden ver, ha venido un destacamento desde la región metropolitana y otras zonas del país que va a sumar en más de 400 nuevos efectivos militares en apoyo a toda la catástrofe. Por otro lado, señalar de que hemos estado, ya ven las máquinas operando, van a llegar más máquinas, más equipamiento, retroexcavadoras, porque el borde costero ha sido afectado y también hay que sacar muchos botes, la caleta de pescadores, el puerto, hay un daño muy significativo en nuestra región, también en Tongoy, en Illapel, en Canela y estamos administrando y gestionando el apoyo en todas las comunas de la región. Acá se está tendiendo a normalizar, especialmente en la zona de Baquedano, van a haber en la noche patrullas militares resguardando la seguridad y el orden y es por eso que se han manifestado los pobladores, porque faltó resguardo anoche. Eso no va a volver a pasar. ¿Se reconoce eso entonces? Por supuesto, porque es insuficiente el apoyo que había militar y de las fuerzas para la dimensión del problema en toda la región. Entonces ahora se están concentrando los esfuerzos donde se han detectado que están los mayores daños, por supuesto, porque imagínense ayer teníamos incertidumbre del desplazamiento en toda la región y por tanto también las fuerzas militares y de orden y seguridad se desplazaron a las diferentes zonas, porque si no hubiésemos hecho eso, nos hubiesen criticado porque no estábamos apoyando otras zonas. Entonces ahora lo que estamos haciendo es apoyar las zonas de mayor afectación. Desde primera hora han llegado el apoyo de los alimentos, del agua, hay una distribución de más de 20.000 litros de agua que se están repartiendo. Te lo interrumpo un poquito para que nos diga y la gente que está viendo CNN o que tiene familiar en Santiago o que está viendo esta transmisión, explícanle dónde tienen que ir o finalmente el municipio, la Intendencia o el gobierno regional finalmente va a traer esa agua, porque obviamente aquí no hay agua potable habilitada. Así es, bueno, nosotros funcionamos como la Oficina Nacional de Emergencia. En momentos de emergencia nos constituimos como Comando Operativo de Emergencia y funcionamos a través de la ONEMI. La ONEMI empieza a distribuir los apoyos a través de los municipios y todos los apoyos que ustedes van a ver de las diferentes unidades de la municipalidad que acá en la localidad de Baquedano, en esta zona en específico, son apoyos del gobierno que se administran a través del municipio. También la ministra de Vivienda, Paulina Zaval, junto con el subsecretario de Desarrollo Social, está levantando las fichas y un catastro para ver el apoyo posterior a través de enseres y otras medidas de apoyo que son necesarias para la comunidad. Y estamos viendo una serie de otros apoyos, como alimentos, artículos básicos para el saneamiento, también frazadas y otros elementos para que puedan pasar bien la noche. La situación es muy significativa, la emergencia acá a la Hondo, especialmente en la comuna de Coquimbo, y nosotros estamos adoptando todas las medidas para minimizar y mitigar este daño. Lo más importante ahora es limpiar, es limpiar, es sacar los escombros, la basura, lamentamos un nuevo fallecido, y básicamente vamos a tener que seguir desplazándonos por toda la región. Ahora vamos a ir a ver las zonas de, nuevamente, repasar Illapel, donde hay un problema significativo en las viviendas. Vamos a ir a Conbarbalá, no alcanzamos a llegar ayer. Entonces nos estamos desplazando, pero acá ustedes pueden apreciar que hay varios ministros, el ministro de Obras Públicas, donde estamos determinando daños. También señalar que están el director nacional de Cerna Pesca, el subsecretario de Pesca, porque también están comenzando a dimensionar los daños económicos, los daños sectoriales productivos. Ayer estuvo el ministro de Economía. El lunes va a venir una delegación, el tesorero general de la República, director del Servicio de Impuestos Internos, para ver qué otras medidas podemos adoptar de apoyo a la actividad económica. Perfecto, Intente. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Marco, ustedes pueden ver ya con las autoridades en terreno, dando cuenta un poco de lo que ha sucedido acá, de qué se está realizando, sobre todo en labores de limpieza, que es lo que urge a los vecinos de este sector, de la región de Coquimbo. Datos para finalizar, se nos había comunicado durante la mañana, por ejemplo, que en la región de Coquimbo se habían registrado ocho muertos, cinco solamente en la comuna de Coquimbo y tres desaparecidos. Cuando tuvimos esa cifra, una persona se acercó y dijo que una persona de la tercera edad, que no estaba registrada como desaparecida, todavía no la encuentran. Era una persona bastante viejita y obviamente se están también realizando algunas labores de búsquedas por parte de los vecinos para encontrar a esta persona en esta difícil situación que se registra acá en la región de Coquimbo tras el terremoto y posterior tsunami que afectó a la zona norte y también al centro de nuestro país. Muchas gracias por el completo despacho desde Coquimbo. Ya nos encontramos. Buenas tardes.